Hola Pedro, ¿qué haces? Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy preparando mi cartita bajo la manga. Aquí tenemos electrolitos, que son todo lo que pierdes en la mañana cuando vas al baño, cuando transpiras o si lloras. Y además estoy protegiendo mi masa muscular con una formulación que te permite prevenir los efectos de la sarcopenia. ¿Y qué es sarcopenia? Sarcopenia es la pérdida de masa muscular que sufres todos los días cada vez que te levantas si no haces ejercicio de pesa o ejercicio con máquinas. ¿Quieres probar? Sí. Dale. A ver. Me gusta, sube bien. Si te gusta el tequila margarita, esto pinta súper bien porque tiene un sabor salado y a limón. Rico. ¿Te gustó? Me encantó. Tengo una amiga que vive en Estados Unidos que yo creo que le interesaría mucho este producto. Curiosamente lo tenemos en Estados Unidos. Si quieres pedirlo en Estados Unidos, estamos en www.thegressway.com y si estás en Chile, en thegressway.cl. No te pierdas la oportunidad de adquirir el pack muscular que está con un 20% de descuento. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Buenísimo. Genial. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.